Hello Ladies, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Ale, ellos son... Teyoteco Teyoteco Hoy vamos a comer chile habanero, combinado con el reto de Nunca Nunca, vean sus caras de pánico Sí, mucho Vean sus caras de pánico Entonces, vamos a hacer el reto de Nunca Nunca, vamos a escribir yo, Nunca Nunca, cosas muy lucatecas aquí y muy personales de ellos para que vayamos conociéndoles un poco más y entonces el que, pues, sí haya hecho esa aseveración que esté en el papelito va a morder un chile o un pedazo de chile o... No, con los chiles que quiera O los chiles que quiera, exactamente Así es, pues Entonces, aquí están los hermosos chiles, mientras más rojo más pica Entonces, vamos a empezar de este lado que saquen una preguntita Una, 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 una Una, 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 ok Vamos a ver Yo nunca, nunca he tapado el baño Pásenle 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 Nunca han tapado el baño Pásenle Ahora resulta que nadie A ver, a ver, ¿de quién de aquí es honesto? Yo No es cierto Yo voy a empezar honesto, la verdad Solo nosotros ¡Que mendoroso! Yo nunca he tapado el baño Yo nunca he inhalado galleta en un Oxxo Nunca he inhalado galleta en un Oxxo ¿Qué es eso? A ver, cuente en esa historia, ¿qué es eso? Terminando de un ensayo de un grupo que teníamos anteriormente Dijimos, tenemos dinero Queremos, queremos comer charritos con jamón y queso, como buenos yucatecos que son Claro, por supuesto Pero ya comimos mucho salado, necesitamos galletas Vamos a comprar galletas, compramos las galletas posibles Y quedó un resto de galletas Y un amigo dijo Lo voy a inhalar, quiero drogarme con galletas Agarro y Lo voy a inhalar, lo voy a inhalar Quiero más, quiero más Y agarro las galletas De verdad, hiciste eso Se molieron Se molieron, las molimos y ya pues Se inhaló todos los galletas que quedaban Buen nivel, vas papá Que chafistas Yo voy a sacar una Yo nunca nunca he andado con más de una niña o un niño al mismo tiempo, ¿saben algo? Uy Uy Que malas personas ¿Quién? Los chicas Vásquez ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Es una buena mordida, güey, yo le di una mala mordida Y pico, en realidad No pica Me estragué un... Yo nunca, nunca he faltado a un ensayo Uhhh Bueno, ahí hasta a mí me toca ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Núdlete ¿Quiénes van? No, 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 no ¿Rosita? Me disculpo, pero Rosita ha faltado Pero faltó O sea, con excusas, pero faltó ¿Quiénes van? Ajá, sí, pero falta Es una falta Sí, sí, sí Con excusas, sin excusas falta, ¿eh? Así que... Sí, es falta Yo también he faltado un ensayo Cuando iba pa' LED y demás Así que... ¿Van? ¿Qué tal? ¡Van, qué valiente! La de naranja ¡Rosita! ¿Qué onda? Vázquez Ya sé Yo sigo con este No, nunca faltaron No, nunca faltaron No, yo soy el fiel Es que nunca faltó Ella de haría faltó Cuando le robaron su bicicleta Faltó al ensayo No puedo la de naranja No pica 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 la de naranja Va, voy a sacar una Madre mía Yo nunca, nunca digo Why para todos Why? Es que ese es Arturo Ese es Arturo Ese es Arturo Yo creo que todos aquí dicen Why, así que todos mueven No, 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 no Ese es Arturo Ese es Arturo ¿Estás sudando? No pica la de naranja 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 No, ni maíz Ni miel ¿Con chile? ¿Nas sin nadie? No, ni miel Nunca, nunca hago ruido Mientras los demás se afinan Yacin Básquet Juan se tapó mi oído Ya ¿Solo tú ese ruido? Sí, sí Es escandalín para los cuates Yo nunca, nunca he comprado Proteína ¿A quién le toca? A mí sí me toca esa, yo sí he comprado proteína Yo nunca, nunca he dormido en la vaca Hasta Rosita, hoy sí me toca Rosita Es que hay una pepita Dale Rosita Tú puedes rosa, un pedacito te inspira Es que en realidad, te juro que siento que no pica Pensé que no era mi cachillo ¿Tiene mucha vena? Ok Yo nunca, nunca he tenido un conejo Yo nunca he tenido un conejo Yo he tenido dos Llega, duro igual Bien mordido, ¿por qué no me hizo con amor a alguien? Ah, no, no, no ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo nunca, nunca he dormido en casa del jefe No, 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 no Él es el jefe Sí, yo dormí en casa del jefe Todo yo dormí en casa del jefe Rosita, ¿tú sí? Sí Sí, he dormido Sí Sí Y el novio de Rosita De Rosita atrás así Oye Juan Oye Juan No manches, esto es el que se... Ahí está, ahí está Macho, se agarra la laptop Sí Yo nunca he ido a comer tamales a Santiago después de una tocada No, no, no Me disculpa El día que terminamos de tocar Nosotros nos fuimos a comer tamales y panuchos en Santiago Los cuales estaban ante este de Yacyr, Rogelio, Arturo, Alexis y yo No, no, no Ya no aguantas, ya no aguantas Si aguantas ¿Quién más? Yacyr No, Yacyr tuvo un comité tamales ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? Tampoco es cosa de que te mueras Dale su show de leche A Rosita igual ¿También tu Rosita? Bueno Pues con esto terminamos el reto de nunca nunca por el chile habanero yucateco Ya me voy a despedir abajo Las redes sociales DT Yucateco Mis redes sociales también abajo Nos estamos viendo ¡Arte cuando hablas! Nos estamos viendo en el siguiente video Yo les mando un beso Un gallo abrazo, chao, despíranse ¡Sale! ¡Adiós! Un pastel de manzana ¡Achh! ¡Crento! Ainchiz Despues ¡Gracias!